Saludos. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en un tema que ha generado gran interés entre los inversores y entusiastas de Bitcoin. Recientemente, ha habido un debate en torno al desempeño de Bitcoin y las señales que indican posibles cambios en el mercado. Uno de los aspectos clave que ha llamado la atención es el promedio móvil de 200 semanas de Bitcoin, considerado un indicador técnico relevante para evaluar la tendencia a largo plazo. Y aquí está la noticia que ha causado revuelo. Bitcoin ha logrado mantenerse por encima de su promedio móvil de 200 semanas. Este logro ha despertado expectativas y ha planteado importantes interrogantes sobre un posible punto de inflexión en el mercado de Bitcoin. Algunos traders y analistas consideran que este hito podría ser un indicio de un cambio en la dinámica del mercado y señalar el comienzo de una tendencia alcista a largo plazo. El promedio móvil de 200 semanas es ampliamente utilizado en el análisis técnico y se considera una métrica significativa para evaluar la salud y la estabilidad del mercado. Permanecer por encima de este promedio se interpreta como una señal de fortaleza y confianza en el activo. Sin embargo, es importante destacar que el análisis técnico no es infalible y debe ser utilizado en conjunto con otros indicadores y factores fundamentales para tomar decisiones informadas. A medida que Bitcoin se acerca a este posible punto de inflexión, es esencial mantenerse al tanto de los desarrollos y noticias que puedan influir en su precio y desempeño. El mercado de las criptomonedas es conocido por su volatilidad y su capacidad para experimentar cambios rápidos e impredecibles. Si estás considerando invertir en Bitcoin o ya eres un entusiasta de las criptomonedas, es fundamental seguir de cerca las noticias y buscar asesoramiento de expertos antes de tomar decisiones financieras significativas. La investigación, la educación y la prudencia son pilares fundamentales para navegar con éxito en este emocionante pero a menudo desafiante mercado. Esperamos que este análisis sobre el promedio móvil de 200 semanas de Bitcoin te haya resultado informativo y te ayude a comprender mejor la situación actual del mercado. Recuerda que el mundo de las criptomonedas es un universo en constante evolución y que estar informado es la clave para tomar decisiones acertadas. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más noticias y actualizaciones sobre el emocionante mundo de las criptomonedas.